1.000 bacterias están creciendo continuamente a una tasa de 16% por día. Queremos encontrar una función que modele el número de bacterias, y también determinar cuántas bacterias estarán presentes después de 30 días. Porque nos dicen que las bacterias están creciendo continuamente a una tasa del 16% por día, estaremos utilizando la función de crecimiento exponencial continuo, dado a continuación a continuación, P igual P sub 0 X levantado al poder de K T, donde P es la población o la cantidad después del tiempo T. P sub 0 es la cantidad inicial o la cantidad inicial. K es la tasa de crecimiento expresada como decimal y T es el tiempo. Entonces, de la información dada podemos usar la función P igual la cantidad inicial, que sería 1.000 X levantado a la potencia de K X T. Donde la tasa de crecimiento continuo es del 16%. Expresado como un decimal, sería 0.16. Entonces, el explosivo aquí va a ser 0.16 X T. Donde es igual al tiempo en días, porque nos dicen la tasa de crecimiento continuo por día, y P igual a el número de bacterias después de días. Entonces, para esta primera pregunta, aquí está nuestra función que podemos usar para determinar el número de bacterias después de T días. Para la segunda pregunta, para determinar cuántas bacterias estarán presentes después de 30 días, necesitamos encontrar P, que será 1.000 X levantado a la potencia de 0.16 por 30, que necesitaremos la calculadora para evaluar. Entonces tenemos 1.000. Y para esta calculadora, si presiono 2 do registro natural, o 2 do ln, escribe el levantado al poder, y ahora solo necesitamos entrar 0.16 por 30. Cierre la paréntesis. Presione Enter. Así que el número de bacterias será aproximadamente 121.510. Después de 30 días.